A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchísimas gracias, Juan Cancio, una vez más, Marquito, también a la producción del programa. Bueno, ya en tu cabina se va a tener caras pegueños. De emocionables de bajita, ¿eh? A ver, ya, ¿eh? Los zarachos. Bueno, aquí está entonces. ¡Vamos! 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 Vecinos, mis temas, pues, consejos, familia, esa hay otra está. Para irmos a esta reina querida, la otra interés se me lo vea. Me mando a para reinar el cielo, pueblo, ahora, pereña, ño, ñuá. Haga otra, hay temas, pero más suerte seré, la huevo, amó, ñuá. Haga otra, hay temas, pero más suerte seré, la huevo, amó, ñuá. César, el collar, osere, maipora, venta, ya despedí. Amano, huevo, reina, querida, jero, y llen de heredad, crepí. Aunque un mi babu, no le iba, si otro hay tempes, mares, no hay hu. Y es de la muerte seré, la jata, siempre se reina, serón, hay hu. Y es de la muerte seré, la jata, siempre se reina, serón, hay hu. Buenas, Francisco.